Sí, ok. Ahora sí, Betty, cuéntame, ¿cuál es la situación, Betty, que tú te quejas? ¿Qué es lo que está pasando? No, estamos aquí en el Parque Mirador Norte, una actividad que tiene el presidente. Vinimos a acompañar a Vinicio Coco, encargado aquí del Parque Mirador. Él no tiene la culpa. Vinicio, yo soy siempre una colaboradora del parque. Y aquí hay unos protocolos que están faltando respeto a la dirigencia del partido. Yo como diputada no soy sola. Aquí venía Francisco Fernández, que todo el mundo sabe que es el líder de Santo Domingo Norte, Olidor, está Alevasque, un grupo grande y al final, aquí hay como cuatro retenes. Si tú pasas uno y no sé qué pasa, y ya tú pasas uno, ya no tienes que pasar otro porque está en un listado. Aquí está el diputado, varios diputados que no lo dejan entrar con acompañantes. Si hay un protocolo y unas restricciones con personalidades que son los que representan al municipio, que todo el tiempo lo que hemos invertido y ayudado al municipio y seguiremos invirtiendo, entonces, si este desorden sigue así, realmente no sé qué va a pasar, atropellando a los compañeros del partido. Yo me retiro porque yo no soy sola. Betty Jerónimo no fue la más votada del municipio sola. Tiene un equipo aquí. Yo no vengo a imponerle reglas a nadie. Pero cuando usted viene a una actividad, usted está en un listado. Nadie se aparece, como dicen, de paracaídas. Y aquí hay un desorden. Yo me retiro de la actividad, lo siento por el presidente, pero aquí la dirigencia del partido se respeta. Y más los que trabajaron y los que conocen quienes son aquí en Santo Domingo Norte.